de Jesús, adorémosle a Él, alabémosle, Él vive, Él vive, gloria a Dios, 15 años de victoria, 15 años de victoria, gloria a Dios, alabanzos al nombre de Jesús. Vamos a hacer las tablas para Cristo, estamos de fiesta con Jesús, aleluya, 15 años de victoria, aleluya, en estos 15 años que estamos celebrando, el Señor Jesucristo se está glorificando, allá en el mes de julio del año 2002, y allá de Costa Rica, misionero llegó, atendiendo el llamado, nuestro hermano pavó, y su hermosa familia, nos trae bendición, 15 años de victoria, 15 años de labor, llevando el nombre de Cristo a toda esta gran nación, son muchas las bendiciones que nuestro Dios nos ha dado, y por eso hoy celebramos al Cristo resucitado, den un aplauso a Jesucristo, gloria a Dios, gracias Colombia, por habernos enviado a esta hermosa iglesia, a esta hermosa iglesia, que siempre ha orado, por eso Jesucristo a sus siervos sigamos predicando con fervor y condeno, a todos los pastores, ministros y obreros, sigamos predicando con fervor y con denuedo, a todos los pastores, ministros y obreros, sigamos predicando con fervor y con denuedo, todos, todos, quince años de victoria, quince años de labor, llevando el nombre de Cristo a toda esta gran nación, son muchas las bendiciones que nuestro Dios nos ha dado, y por eso hoy celebramos al Cristo resucitado, aplausos de la gloria a Dios, son muchas las victorias, milagros, prodigios señales, aleluya, santos del hombre. Y como está escrito, allá en su palabra, que contra esta iglesia el infierno nunca podrá, por eso hoy celebramos, esta grande victoria, de Cristo en el calvario por la eternidad, por eso hoy celebramos, esta grande victoria, de Cristo en el calvario por la eternidad, a todos, quince años de victoria, quince años de labor, llevando el nombre de Cristo a toda esta gran nación, son muchas las bendiciones que nuestro Dios nos ha dado, y por eso hoy celebramos al Cristo resucitado, quince años de victoria, quince años de labor, llevando el nombre de Cristo a toda esta gran nación, son muchas las bendiciones que nuestro Dios nos ha dado, y por eso hoy celebramos al Cristo resucitado, aplausos de la presencia Jesús. Amén, a su nombre, estamos cumpliendo quince años, y la gloria toda sea para Jesucristo. Amén. 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 Amén.